Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Good morning. Hoy es domingo y voy a empezar a desayunar. Que Criselle me hizo desayuno. Se me da delicioso y que se está actuando como un creeper allá. Hey, hey. Así que tempranito la mañana estamos haciendo un nuevo outro para el canal de Criselle y pues a seguirle con más trabajo porque tenemos muchos planes, muchas ideas y es un nuevo año y quiero que salga casi para de hacerme caras. Quiero que salga ya las cosas los primeros videos de este nuevo año porque si me tiene muy emocionado así que eso que estoy haciendo todavía hoy ahora, otro video pero es para el canal de Criselle pero eso es más fácil porque es outro ahora, es como lo outro que se mira de este canal. Al último lo que se mira que clican esas cosas así y suscríbete y todo eso. Estoy haciendo uno nuevo para el canal de Criselle y me encanta como se mira. Criselle también me ayudó a hacerlo. Ella lo diseñó ahí en Photoshop y ella me ayudó y pues yo nomás lo hice en Premiere. Así que se mira bien padre. Tenemos el encho queremos hacer un nuevo encho para el canal de Criselle y el encho de este se me ha, siento como que me ha batado un montón porque todavía ni sé lo que quiero. Así que a seguirle hoy pero también tenemos que filmar tu video. es un día muy ocupado. Me voy a poner a hacer los cintas todos los días en las mañanas para el desayuno porque es la única manera que me esperas siempre, siempre, siempre comes y cuando yo me siento ya vas acabando no, pues si quieres ahorita acabo espérate, ponerme a apagar la cámara el hambre habla porque así es como habla para mí con un plato con casi nada y Criselle todavía se está siguiendo ¿ves? dije apago la cámara y me empiezo a comer así en friega y Criselle no, pues todavía como una tortuga no, tú comes muy rápido que es diferente. No, tú comes como una tortuga que es diferente ok, después de que nos desaparecimos por bastante tiempo venimos a comer porque estamos filmando estamos filmando el video de Criselle y creo que May dijo venimos a comer comida si, comida venimos a Panda Express con mi sobrino Luis ya, pues ya entramos aquí al Panda y May comiéndose sus cositas esas ¿cómo se llaman? son noodles 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 pero, yo me pedí un shaman con hongos de y pollo hongos de pollo iba a decir hongos y pollo ¿cómo se llama ese? pollo a la naranja si pollo a la naranja ¿sabes lo que se me dio? no he puesto el vlog de ayer no lo ha subido ya son las 8 de la noche ok, lo voy a subir ahorita es culpa de él porque ya lo terminó ya lo tiene todo ¿ya está terminado? no más, no lo subió se le chispoteó a mi baby lo pongo hoy o lo pongo mañana pues si tuviera que decir ya son las 8 de la noche para que se haga el upload 3 horas después va a estar mañana a las 12 lo voy a poner mañana temprano el lunes temprano y este? este pues lo pongo el martes dile sorry sorry no neta se me fue con tanto lo que estamos haciendo hoy pues si pues no estamos vloggando hasta ya las 8 de la noche si es que tenemos muchísimas cosas que hacer por mi canal que nos empujó muchas cosas como para que no podamos hacer como están mostrando para mi canal estábamos haciendo lo que es el outro y no digo el intro porque yo no tengo intro pero el outro y esas cosas para porque todo, todo, todo completamente en mi canal va a cambiar así que no lo van a ver hasta mañana battery, battery, battery no, lo van a ver hasta las jueves help, help, no ya llegamos a la casa y como que que estas haciendo? madre, que pasa? que estas haciendo? llegamos a la casa, ay no me apretes me vas a sacar el pollo de el teriyaki chicken y el noodle oh no me compre mi noodle híjole esos noodles, esos noodles que estaba comiendo son mis favoritos noodles y este los vas a extrañar mañana si, y no, y le dije a Criselle me voy a comprar una bolsa para llevármelo para mañana el trabajo para que ahí puedan nomas estar ahí como botaneando y pues mira se me olvidó comprarme otra bolsa para llevarme mañana así que ni modo voy a botanear con rebanadas de aire con rebanadas de aire agua vamos ricas si le puedo ahí poner una salsita al aire si tapatío al aire sal sal y limón muy importante limón no pero que estamos hablando de que se te olvidaron el otro no 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 estamos hablando del clip pasado cuando estabamos ahí en 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 panda en panda que no puse el vlog se me fue completamente lo voy a poner mañana mejor ya mejor lo voy a poner mañana se me fue completamente a la onda lo está terminado está todo terminado estaba trabajando en lo del canal de ella pues si de eso estábamos hablando en mi canal va a haber cambios pero grandísimos de todo de todo en el canal de Criselle de todo así que no se lo pueden perder porque va a sacar un video mañana explicando lo que va a pasar bueno ya lo saqué porque por el tiempo que ustedes vean esto oh si ya va a estar el lunes para el lunes va a sacar un video Criselle lo que va a explicar pues lo voy a decir ajá este Criselle ocupa más tiempo ocupa está tratando de estudiar está tratando de terminar su escuela le faltan pocos meses le faltan pocos meses y va a ser una certified personal trainer entrenadora personal con su estampa ahí ¡tum! es entrenadora personal ocupa más tiempo y y con lo de los vlogs con lo de su video de ella está teniendo menos y menos y menos y menos tiempo para estudiar y también has dejado poquito ir al gimnasio porque también tú también quieres así por las mismas cosas así que los cambios de Criselle para el canal de Criselle son de que va ahora a poner un video a la semana en vez de dos esto le va a dejar tiempo para que el video lo puede editar lo puede editar pero ajá pero pero lo va a hacer una vez a la semana una cosa de escondidas que hemos hecho es que la ha estado enseñando a Criselle Adobe Premiere de escondiditas porque no lo sabía estaba haciendo todo ya en iMovie pero y luego lo peor es que la laptop que tenemos donde estaba grabando siempre mis videos más bien editando mis videos se empezó a como a congelar ya se está congelando mucho ya no quiere trabajar conmigo o sea yo le pongo que toque algo y está como lo ya ya está viejita nuestra macbook ya va para 3 años ya tiene 3 años nuestra macbook ya pide reemplazo si ya se quiere retirar ya se quiere retirar y lo único que sí hace bien son los vlogs los vlogs los edita bien pero ya cuando son como videos pesados como tus videos que tenemos más cosas así ya no quiere dura como media hora para que yo pueda editar que se abrió el huevo se abrió el huevo específicamente así se los dejo para que vean cómo está la computadora so si hemos hecho mucho un witty witty pero pues este vlog es lo que tenemos ahora es un nuevo año y también queremos todavía no nos vamos se nota se nota que hice mi video hoy porque hay que dejar las guantes y todo esto es un nuevo año pero a lo mejor los vlogs lo hemos empezado un poquito rarito pero es porque hemos estado trabajando atrás de cámaras mucho en lo que queremos hacer estamos enfocándonos mucho en lo del canal de Chrisel en este canal así que detrás de cámaras hemos estado trabajando mucho 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 pero como digo la mayoría ha sido para el canal de Chrisel y los últimos dos días han sido por el video de gracias 2015 las memorias de 2015 ese me pasé todo el primero y el segundo de enero horas y horas y horas y más horas editando so los dos estuvimos ahora haciendo eso nuevas cosas para su canal nuevas fotos nuevas outro nuevas animaciones es que como digo aunque los vlogs el vlog de ayer y este vlog han sido poquito pocos en content no hemos hecho muchas cosas créenos que detrás de cámara hemos hecho un chingo de cosas los siguientes días si van a estar los vlogs poquito como raritos pero tenemos muchas ideas muchos planes pero ya los vlogs se van a se van a regresar a normal se van a regresar a más cosas a los siguientes días ya que estemos terminando estos proyectos chiquitos que estamos haciendo pues cuando es la rosca este en el 6 ya se me fui como el 6 ya el 6 de semana dos días ajá que es miércoles el miércoles el miércoles la rosca así que a ver si vlogueamos el miércoles a ver que pasa con lo de la rosca porque ya sé que aquí tu mamá va a traer una rosca y después mi mamá me va a llamar ven a comer rosca mijo por eso yo creo que no habían pasado la dieta ni más su dieta hasta después de los después de la rosca después de la rosca se empieza la dieta no pero todavía hay unos que se la vientan más buena porque suceden como mi papá se esperan hasta al 2 de febrero al 2 de febrero a la tamaliza para después de empezar la dieta ok pues al 2 de febrero empieza la dieta no 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 yo ya quiero empezar mi dieta neta ya estoy después de la rosca después de la rosca ya voy a empezar mi dieta yo me como un tamal o tamaliza pero no más uno como son los un tamal dietético por favor que es eso tamal dietético esa que es pues no sé si existe pero lo voy a buscar y te voy a decir no pero que es dietético dietético es de dieta oh para de dieta no puedes decir un tamal de dieta dietético así se dice ok ya sabía eso le enseñé algo a mai yeeey la palabra de hoy es dietético que es dieta no? es de dieta es de dieta ahora estamos en la oficina porque vamos a hacer un video para Criselle video corto pero es el que pues no más quiere hablar un poquito de las cosas de lo que está pasando en su vida lo que quiere hacer y para mantener a a a las personas que la están mirando y que informadas informadas de lo que está pasando con Criselle lo que quiere hacer y lo que va a pasar así que ahorita Criselle está preparando aquí atrasito todo el cochinero que tenías ahí y neta todavía se mira esa cosa allí no lo pinté cuanto lo pinté lo pinté hace rato y de otra vez como que lo pintaste bien sabes que están sucios espérate ya ya se bañaron ya están más limpios ya se bañaron ya los bañaste ya los bañé están más limpios una salivita ahí no pero salivazo salivazo pero neta yo no le no sabes que mira por lo menos ya tenemos aquí nosotros si todavía tenemos pintura verde así que lo puedo pintar otra vez no te apague tu computadora y yo prende prendete ok yo pienso que ya estamos listos ok ahora por como tercera o cuarta vez nos vamos a sentar otra vez y aquí tengo a mi alumna lista para aprender aquí tengo el SD card es que esto de tecnología no me entra no te entra no me entra no puedes aprender si apenas con mucho trabajo me entró twitter ahora imagínense esto si las ganas de aprender ahí están no más que mi cerebro como que no conecta todavía mucho los cables de esos pero ahí voy a estar hasta que conecte el cable pues para mejorar para van a mejorar los videos de ella ella mejorando eso va a ser excelente a seguirle ya son las 10 de la noche así que tenemos como un curso de una hora a lo mejor ok ok aquí yo pienso que ya se acabó la lección de hoy porque Criselle ya está toda noqueada Criselle ya está toda noqueada mañana los dos trabajamos así que yo pienso que eso ya es todo por el vlog yo pienso que ya es todo por la lección la escuelita de Criselle la escuelita con el maestro Mike con el maestro Mike estos últimos vlogs hemos estado trabajando muy duro detrás de cámaras así que ya los vlogs después van a ver el resultado ustedes después se va a ver el resultado los vlogs van a estar mejorando poco a poquito ya que estemos terminando un proyecto o otro proyecto ya terminamos como 3 o 4 proyectos todavía nos faltan unos cuantos más pero ya van a estar uno menos ya son 4 menos si 4 menos que hicimos en 3 días que neta que lo hicimos como en 3 o 4 días si ya tienen tachitas de que ya están terminadas si así que eso es todo por hoy si les gustó este vlog una manita arriba no duele o pues si de de pues no lo hagan pero nos vemos para el próximo vlog se cuidan y Criselle y no se les olvide sonreír porque es un año nuevo empiecen con el lado derecho sonriéndole a la gente porque nadie puede decirle no a una sonrisa entonces nos vemos en el próximo vlog peace peace p p p p ¡Suscríbete!